¡Que ya quedo! ¡Hola Corazoncitos! ¿Cómo están? Yo soy Ginta del canal Jiji Corazoncitos Y estoy super, super emocionada Porque se cambia el mental ¡Sie marita! ¡Y le molen los Corazoncitos! En el día de hoy estamos super, super emocionadas Porque vamos a intentar hacer un pastel Y si no como más Pues es la primera vez que hacemos un pastel Así que ¡Guáñanos en este video! Les vamos a ir mostrando los ingredientes que necesita el pastel El primer ingrediente es... Este es mantequilla Y luego sigue un limón Tres huevos Esencia de vainilla Azúcar Que está por aquí el azúcar Necesitamos harina Y necesitamos cocoa Necesitamos cocoa Y necesitamos... ¿Cómo se llama? Bicarbonato de exor Para café Ahora vamos a hacer las medidas con una tacita medidora Que si ustedes tienen en casa Les puedo utilizar mucho para hacer este pastel ¿Sí chicos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Estoy super nerviosa! Los odios, los odios Los odios son esta y las rodillas son la verdad es que así ¡Oh! ¡Qué mantequilla! Esta mantequilla Que cosa Vamos a echarla Wow, casi nunca la veo Muchas veces jodas que la veo Y diviértanse Cuando se hacen esta receta de pastel No importa como les salga Lo que importa es como se divierten ¿Verdad? Y vean aquí la mantequilla Ahí está la mantequilla, falta una Ella está abriendo mi hermana Tengo Luego siguen los huevecitos Que ahorita vamos A ver, bien Así, Gio Muy bien El primer huevo hecho El segundo que es este Uy, qué cosa Ya está Ay, qué loco Bueno pues chicos Ahora ya con la batidora Que nos va a ayudar Ya vamos a introducir El huevo La mantequilla Y eso Y vamos a ponerle Vamos a mezclarle un poquito Y vamos a ponerle los demás Un red yendo ¡Ay! ¡Aaah! ¡Dolos daoooss! Uy! ¡Qué desafío! ¡Hitro desafío! ¡Aha! 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 ¡Uuuuh! ¡Waaw! ¡Waaw! ¡Haaaaaa! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hijo, no, no, hijo, no, 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 no. Y hijo, hijo. Que graciosita eres. A ver con esta cuchara quitaré esto. Un ceso de chocolate. Ya esta listo, y miren como ha quedado, bueno yo digo que ha quedado bastante bien para nuestra primera vez. Bueno pues chicos ya estamos aquí al lado del horno, ya vamos a meter el pastelito para que se cosa 30 minutos, o sea media hora. Cuidado porque esta caliente, lo dejamos calentar en, como se dice, 10 minutos. Con mayor cuidado lo metemos. Lo cerramos, y hay que ponerlo aquí en el número 30. Hay que ponerlo en el pastel, y ahora hay que esperar el... Bueno chicos y chicas, bueno ya tenemos aquí todas las cosas, las cositas para barnar el pastelito y ya quedo, uuuu. Ay chicos, miren este pastel, por si no saben como van a saber que ya esta dominado, le pueden meter un palín y un denado para ver si ya no sale manchado, ya esta listo. Ok, ahora producción nos va a ayudar a voltearlo a este molde, para que luego le pongamos nuestro kiwi, nuestra azúcar relax, y nuestras chispitas. Ya acompáñenos. Chicos y chicas, ya estamos poniendo el lado de corazón, para que se vea más bonito ahí. Estamos poniendo fruta. Pueden ponerle la fruta preferida, en este caso nos vamos a poner el kiwi. La toallita me ve, es muy bonito, tiene mucha lita. Chicos y chicas, ya esta terminado, esta belleza. Miren nada más, que belleza es esto. Ay, hasta no quisiera... Chicos, esta muy bonita y pastel. Ay, no quería comerlo de tanta belleza que hay por aquí. Lo decoramos con kiwi, chistitas y azúcar relax. Y eso, ay, que bonito, me da ganas de comerlo y el momento de no comerlo. Chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. Danle like, no den like. Suscríbanse, activen la campanita, y le dan notificaciones para no perder sueño a los videos que subimos. ¡Hijo, dile adiós a los corazoncitos! ¡Adiós, bebita! ¡Adiós, corazoncitos! Denle like a este video para que sepan que ya hicieron esta receta. Y los que no han hecho la receta, suscríbanse y díganme en nuestro Instagram si quisieran hacerla. ¡Los amamos! ¡Diles adiós, Hijo! ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Los amamos!